Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. En la serie Sorbete de Arándanos, las experiencias del personaje de la naturaleza afectan profundamente a todos. Entonces, ¿qué debe hacer la naturaleza frente a estas experiencias? Los detalles están en mis noticias. La naturaleza del Sorbete de Arándanos Rojos La Turcoglu fue muy popular. Gracias al talento de Sila, todos quieren experimentar lo que ella pasó. Comenzaron a sentir lo que estaban sintiendo. Este asombroso talento de Sila impresiona a la audiencia como si realmente lo estuviera viviendo. Y lo que la naturaleza experimenta en este ambiente de caos es muy triste. En el sexto episodio, que se publicará esta semana, veremos que la naturaleza está más alterada. Todos vimos que Fatih es muy maestro y siempre estará con su esposa. Pensamos que el amor lo requiere. Pero no salió como esperábamos. Al estar influenciado por la familia Fatih, comenzó a comprender la naturaleza en general. Comenzó a restringir la naturaleza y rechazó muchas de sus solicitudes. La diferencia cultural se mostró muy rápidamente. Por supuesto, el efecto de vivir en la misma casa es demasiado. Es un período en que la naturaleza no debería experimentar estos dolores. Está embarazada, pero no hay nadie alrededor para pensar en ella y su bebé. Fatih puede gritarle a Doga levantando la voz. Nursema puede regañar a Doga. Especialmente su cuñada, Nilai, intenta enojar y humillar a la naturaleza en cada oportunidad. Nilai está tan celosa de Doga que intenta hacer todo tipo de maldad. Entonces, ¿qué debería hacer la naturaleza cuando hay tanta gente en este entorno? ¿Cómo comportarse? Todo el mundo tiene un comentario. Lo sé. Porque nos volvemos locos viéndolo. Por lo que puedo ver en el trailer de esta semana, la universidad dará el primer paso al renovar su registro. Pero creo que es solo una forma de salir de esta casa por un corto tiempo. La señora Sommez fue un apoyo muy bien intencionado al principio para Doga. Pero lentamente, la señora Sommez comenzó a criticar a Doga. Mi idea es que KVLCM le cuente todo a su madre, y no se incline ante nadie con su apoyo. Porque en la medida que acepten las demandas que no se ajusten a su propia opinión, se intentará establecer más dominio sobre ellos. Lo vimos por primera vez en el evento del vestido de novia. La naturaleza ni siquiera podía usar el vestido de novia que quería. Después de todo, la familia de Fatih no puede insistir en su propio molde. Todo el mundo tiene libre albedrío. Creo que la naturaleza debe ser cada vez más rebelde. Y tiene que llevar a Fatih a su lado. De lo contrario, el matrimonio será muy difícil. El tío de Fatih, Homer, en realidad le dio muy buenos consejos a Fatih. Dijo que no aplastes a tu esposa, respeta sus decisiones. Pero Fatih actúa como si no percibiera estos consejos en absoluto. Creo que la hija de una mujer como Dogas KVLCM peleará esta pelea y ganará. ¿Qué piensan ustedes? Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi video. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones recuerda. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.